La trampa ancestral, columna de Andrés Felipe Londoño, asesor en transformación digital legal de servicios financieros. El llamado a la ancestralidad del gobierno nacional no debe ser subestimado. El discurso aparentemente liberalizador del yugo de las instituciones modernas tiene enormes implicaciones prácticas que amenazan las libertades básicas y la calidad de vida de todos los colombianos. La apelación ancestral, representada en el vivir sabroso en la potencial mundial de la vida, es una reminiscencia criolla del mito del buen salvaje desluseado. El hombre es naturalmente bueno y la sociedad lo corrompe. El filósofo francés, sin salir de Francia o haber visto una sola tribu, teorizó sobre cómo culturas primitivas lejanas eran moralmente superiores. Al dar renda suelta a sus supuestos instintos de armonía y solidaridad, libres de restricciones externas impuestas a la conducta humana. La búsqueda de esta libertad visceral del ilio del buen salvaje dio pie a la construcción del armazón racionalista rouxianiano del contrato social y al concepto vago de la voluntad general. Estas nociones, que en un primer momento respaldaron la revolución francesa, luego dieron paso al uso indiscriminado e ilimitado de la razón para construir varios modelos del deber ser de la sociedad, desde el socialismo utópico de Saint-Simon, pasando por el comunismo de Marx, hasta las contemporáneas teorías críticas de la raza. Más allá de la gimnasia cognitiva que permite la elocumbración de mundos ideales, que a tanto intelectual atraen para canalizar sus frustraciones personales, el peligro real de estos relatos es que justifican el desmonte coercitivo y arbitrario de traiciones, instituciones y relaciones que permitieron que la raza humana pasara de ser un puñado de cientos de miles frágiles mamíferos deambulando por la tierra hace 200.000 años, a los 8 millones que hoy existimos. La ignorancia de tiempos ancestrales ubicados en un pasado teórico sin evidencia histórica, es un relato más para justificar la destrucción consciente del sistema de mercado que ha permitido a la humanidad crecer y prosperar exponencialmente desde el siglo XVIII de nuestra era. El conjunto entre relaciones espontáneas y conscientes, como la descentralización de decisiones, el libre intercambio de ideas, bienes y servicios, la competencia, el ánimo de lucro, el imperio de la ley, la autonomía de la voluntad privada o la separación de poderes, es el blanco permanente del designio ancestral. Disidentes estadistas evidencian lo que está en juego con este relato que exalta un pasado premoderno con augura de superioridad moral y conveniencia medioambiental. En el año 1800 d.C. la expectativa de vida a nivel mundial era de 29 años, hoy supera los 70, el 94% de la humanidad vivía en pobreza extrema, hoy apenas el 8% vive en esas condiciones y el 46% de los niños morían antes de alcanzar la adultez, hoy apenas es del 4.6%. Por donde se mire la evidencia histórica muestra que la ancestralidad en lugar de libertad trae enfermedad, miseria y muerte. Cuidado Colombia, el romántico llamado ancestral del gobierno actual es un relato anti occidental para legitimar la intervención del poder irrestricto en las dinámicas que determinan la calidad de vida de todos. Ojalá no tengamos que lamentar la indiferencia imperante cuando la miseria y la ancestralidad tocan nuestras puertas al haber subestimado su poder destructivo.